El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó la toma de muestras de agua y algas en el lago Coatepeque, en Santa Ana, para establecer los motivos del aparecimiento de algas filamentosas en gran cantidad en este cuerpo de agua. El aparecimiento de estas algas, de color café pardo, comenzó el domingo pasado por la tarde según la Fundación Coatepeque y habitantes del sector, y se ha proliferado por toda la cuenca del lago. Por el momento no se han registrado afectaciones en las personas que hacen uso del agua de este recurso hídrico, tampoco hay consecuencias en la flora y fauna del lago, confirmaron autoridades del Ministerio. De acuerdo a la Ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, los análisis que se realizarán permitirán establecer aspectos como las causas del aparecimiento de estas algas, siendo la primera vez que aparecen en esta gran cantidad. Los estudios también determinarán si estas plantas acuáticas tienen algún efecto negativo en las personas y en la vida acuática del lago, uno de los principales atractivos turísticos del Departamento de Santa Ana. Las autoridades sospechan que su aparecimiento puede estar relacionado a químicos agrícolas que se usan en los sembradidos de las zonas altas del lago y que llegan hasta su cuenca a través de correntías que se forman con las lluvias de la temporada. Informó para la prensa gráfica punto com, Juan Carlos Barahona.